Quien no ha escuchado de Dragon Ball Z en su vida Y quien no haya escuchado jamás de Dragon Ball Z Que levante la mano Fuera de inglesa Hasta el día de hoy siguen sacando juegos Algunos muy buenos Otros no muy buenos Pero cuando se hablan de la quinta generación de consolas Especialmente juegos de Dragon Ball para la Playstation 1 La mayoría solo hablan de lo malo que fue Final Bout O de lo malo que fue Ultimate Battle 22 Todo eso está a punto de acabar porque hoy les traigo un juego de Dragon Ball Z olvidado Estoy hablando ni más ni menos De Dragon Ball Z Idainar o Dragon Ball Densetsu O más conocido en occidente como Dragon Ball Z The Legend No, ese no es Este de aquí Creo que todos conocemos la historia de Dragon Ball Z Quien no recuerda ese momento épico Cuando Krillin, Gohan y Goku unen fuerzas para derrotar a Vegeta O esa es cuando Goku no despierta al Super Saiyajin Y pelea junto a Vegeta para derrotar a Freezer Aguanta tu coche Eso jamás pasó Hmm, entonces en la saga de ese Goku no pelea junto a Vegeta y Trunks para derrotar a los Andoides No Es más, Goku estaba enfermo del Kokoro Entonces, ¿qué me puedes decir cuando Gohan despierta al Super Saiyajin 2 y junto a Goku derrotar a Cell? Eso tampoco pasó, o al menos no de esa forma ¿Eso quiere decir que la pelea de Dabura no fue todos contra uno? No Y la pelea en la que Gohan y Majin Vegita unen fuerzas para derrotar al Buu gordo No sé en qué parte de Namakusein vives, pero eso tampoco pasó Primero se bajaron a Gohan y luego Majin Vegita se hace el autotodómedra Entonces, si la memoria no me falla ¿La pelea de Super Buu y Vegito en el planeta supremo es canon? Siento decepcionarte, pero eso tampoco fue así Vegito y Buu peleaban en el planeta Tierra Es más, Buu absorbe a Gohan definitivo Entonces, ¿qué es canon en este juego? Hay peleas uno contra uno Y creo que se pueden revivir algunas peleas del ánimo No dejes que las peleas uno contra uno te engañen Los personajes podrán tener los mismos movimientos Pero si no tienes práctica, las peleas uno contra uno van a durar horas En esta pelea contra Vegita se me pasó el tiempo Y ya que las peleas uno contra uno pueden ser demasiado largas si no tienes práctica ¿Cómo es que se termina el combate? Lamentablemente en este juego no hay cronómetro Y cuando peleas debes hacerlo como un macho pechopeludo Sin dormir, sin comer y sin ir al baño ¿Qué? Ok, puede que exagere un poco allí Los combos aquí son muy sencillos Tienes que pegarle a tu oponente hasta llenar la barra que está allí abajo Después de llenar la barra, tu personaje tiene derecho a un ultimate Que le restará vida a tu oponente Por lo general tienes que usar 3 ultimates para acabar con tu oponente Pero con el peleado fueron 4 Entonces en los ultimates recrean técnicas del anime Sí y no Tenemos los clásicos como el Kamehameha Pero se tomaron muchas libertades Por nombrar un ejemplo, el Kamehameha instantáneo Pero así como se inventaron algunas variantes de los ultimates para algunos personajes Hay personajes que no se salvaron Como por ejemplo Vegito Él fue tan piña que solo le dieron un ultimate Eso lo entendería con personajes débiles como las fuerzas Ginyu Y ya que mencionamos enemigos de la saga de Freezer Freezer es el único personaje que tiene 3 ultimates Ya que lo mencionas, Goku no debería tener más ultimates por ser más fuerte al final de Z Sí, pero él puede usar nuevos ultimates con sus transformaciones Y solo son 2 transformación Ya que estamos hablando de transformaciones Mírate este ultimate de Goku Super Saiyan 3 Si tu imaginación mola como la mía, tú ya sabrás lo que le hizo Goku a Majimu con esta técnica Ok, todo eso no se verá muy bien Pero ya que esta es la quinta generación de consolas Estamos hablando de un juego que salió para la Play One y la Sega Saturn Para la época estoy muy impresionado porque se hizo lo que se pudo Aunque las técnicas en la Sega Saturn se ven muy bien a comparación en la Playstation Quisiera hablar sobre más cosas de esta joya de la Playstation 1 Pero mi experiencia fue demasiado corta Y antes que me olvide al parecer si pueden recargar momentos del anime Pero tienen que ser de forma manual Si no recuerdas como ocurrieron los eventos en los episodios Bueno, que esperas para verte todo el anime nuevamente Porque si no, tu experiencia va a ser muy idéntica a la mía ¡Suscríbete al canal!